¡Se acerca el 14 de febrero! ¡Una masacre! ¡Una masacre peor que la masacre en tenga, chaval! ¡Wen! ¡Noooo! Quiero, en este momento, más de 50.000 likes a la de ya. ¡A la de ya! ¡Melo, tú estás pedo! Y estaremos regalando en mi canal de Puya Life el día de hoy, todo esto en regalos, chaval. Ah, caray. Eso sí me interesa. Yo sé, yo sé que en estos momentos te debes de estar preguntando. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Por qué T.O.H. no avisó? ¿Por qué T.O.H. no avisó? ¡Que me hagas un regalo! Cuando yo hago estas obras de caridad para la gente, como este pobre amigo que está... Ay, triste porque lo acabas, hijo de ese pichu güey, me acabas de llorar. El punto es que yo normalmente aviso en mi Instagram. Para la gente que no sabe qué es Instagram, descárgate Instagram, seguirme, eh, eh, seguirme. Y ver mis historias que de vez en cuando soy un gran amigo. Alegrarte la vida. Normalmente en Free Fire aparecen muchas parejas, güey, que son novios hoy y mañana ya no, ¿me entiendes? O gente que normalmente le está luchando con todo, chaval, para que la niña que, 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 que quieres te haga caso, güey, en el Free Fire o en la vida real o lo que sea. Ajá, sí, como si estas cosas pasaran. Yo el día de ayer en mi Instagram puse... Puse para el evento de San Valentín. A lo mejor ella no te va a mandar nudes, de, 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 pero te puedo mandar un regalo. Buenas noches, pelones y pelonas. Y ahí puse, ponme el ID y el nombre de la que no te hace caso, o sea, ponlo, pero bien sad, chaval, ponlo, 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 que se entere que no te hace caso, pero yo sí. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Así es, amigos, hay un evento de San Valentín, regreso a un evento en el cual nosotros podemos, con el ID de ustedes, mandarles unos regalos. ¡Así de fácil, chaval, así de fácil! Aquí dice que fluya el amor, regala uno y obtén uno gratis. Que el amor fluya más allá del amor y de la amistad, regala uno y obtén uno gratis. ¿Alguna vez habías deseado enviarle un regalo a alguien? Esta es la oportunidad, aquí te decimos cómo. Elige el regalo que quieras enviarle a tu amigo o a tu enamorada. Ingresa el ID de la cuenta de la persona que quieras que reciba el regalo. Confirma tu compra y envíe el regalo. Ambos recibirán el regalo. ¡Pero este no es un día feliz! Ya que la gente que les voy a andar regalando regalos de la... Son gente que son bateados, que no les hacen caso, que sus crushes nada más se ríen cuando ellos les dicen... Hola, ¿me gustas? Ja, 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 gracias. El punto es que vamos a entrar y ya tengo unos ID seleccionados. Tío H, pero yo no sabía, tío H. Tío H, pero yo no sabía. Monle Interactive, 20.000 diamantes por parte de Garena. Para nosotros 200 salas, pero las salas no es lo que importan. Importan los diamantes. Quiero en este momento... Quiero en este momento... Más de 50.000 likes a la de ya. ¡A la de ya! Y estaremos regalando en mi canal de Puyalive el día de hoy todo esto en regalos, chaval. La verdad, las cosas como son. Ok, aquí dice que el amor fluya. La oferta termina en seis días, ok. Por acá tendremos regalos. O sea, regalos como la vez pasada, chaval, ok. Tendremos bastantes regalos. Por ejemplo, vamos a empezar con este crack que le pedí su ID. O sea, pedí IDs y este crack dice... Su ID y dice... Ella... Ella se llama Carmen. Ella se llamaba Carmen, hijo de pinche, madre. ¡Carmen! ¿Por qué eres así con Oli, chaval? ¿Pero él qué te hace? Ok, pondremos el ID de Oli, que es el siguiente. Eh, ¿cómo? ¿Cómo lo envió? ¿Cómo lo envió, chaval? ¿Cómo lo envió? No pongo el ID. ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Fa un calicero! Ok, ¿qué le regalaremos a este crack? ¿Le regalaremos un personaje? ¿Cajas de armas? Hmm, le podríamos regalar al nuevo personaje, eh. Ok, vamos a regalarle al nuevo personaje. Ahí está el ID. Vamos a poner el ID que es 11... No, 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 sí. Uno, uno, ocho, siete, dos, eh... Siete, cinco, eh... Cinco, cero. Ok. Dieciocho, ochenta y siete, veintisiete, cinco, cinco, cero. ¿Se lo mandamos? Ojalá, amigo. Ojalá, amigo. Ojalá ella algún día te haga caso, chaval. Sí, como si estas cosas pasaran. ¿Y ahora qué? Le acabamos de mandar su primer regalo, ¿ok? Perfecto. Vamos a otra triste historia, carnal. Acompáñame a ver otra triste historia. Iván Rivera dice... Ahí está su ID, dice... Y se llamaba Melanie. Qué triste caso. Ay, chaval. Ay, amigo, déjame contarte algo. O sea, si ella... Déjala ir. ¿Cómo va el dicho, wey, Camar? ¿Cómo va, Camarón? Que se duerme si regresa. ¿Es tuyo? Ok, el punto es que este, crack. Hasta el nombre del juego lo tiene guardado, wey. Hasta el nombre del juego lo tiene guardado. Pobrecito, Iván. Lo lamento mucho, crack. Algún día encontrarás a alguien que te ame, que te quiera y que te adore. Pero por el día de hoy tendremos un regalo para ti. Que va a ser nada más y nada menos que... El emote de la rosa, crack. Para que puedas enamorar a esa chica y por fin te haga caso, bro. Sí, como si estas cosas pasaran. Ok, mandamos el regalo. Ponemos su ID, que es 24, bro. Que es 9444. 9444. Ponemos 913. Perfecto. Verificamos. Y ahí está, carnal. Iván, Iván. Este va para ti. De corazón, bro. Perfecto. Mandado el regalo. Tenemos una chica. O sea, normalmente las chicas nos hacen sufrir a nosotros, chaval. Pero ahora tenemos una chica, carnal. ¡Una chica! Anaís Solivares Cruz en tu cara, perra. La verdad, las cosas como son. Ok, no. Es eso, ahí te dice. Nombre del que no me hace caso. Bill Seminario. O sea, amiga, date cuenta. Su nombre está bien feo. O sea que no te conviene. No te conviene. No importa. ¿Qué le podremos regalar a esta chica? Le podríamos regalar la mochila de corazón. Me parece un regalo bastante bueno. A esta, esta, crack. Le regalaremos la mochila del corazón el día de hoy. Y vamos a regalárselo. Ponemos su ID que es 4736. Perfecto. 213. Perfecto. 98. Y se va otro regalo más para la chica Anaís, bro. ¡Vámonos! Algo anda mal. Solo se puede regalar, amigos, que estén en tu misma región. Solamente se puede llevar. Lo lamento, lo lamento. No puedo mandarte regalos porque es región. Pero espero que el Bill Seminario te haga feliz algún día. Otra mujer, chaval. Cuidado. Cuidado que las mujeres... Ahora resulta que nosotros somos los héroes sin capa, ¿eh? Brian Torres, postrata. Él es mi dúo. Pero ya tiene... Alguien. Madre mía, Willy. Esto sí que es at... Así que aquí te regalaremos algo bastante bueno. ¿Qué te parece un aspecto? Esta. Yo creo que te mereces esto. Amiga, lo siento. Eso es muy sad de estar jugando con alguien que te gusta, pero ya tenga novia. Así que te mereces este regalote, amiga. A ver, tu ID es... 76. Perfecto. 31. Perfecto. E... 83. Perfecto. 4. 2-2. Verificamos su nombre. Por ahí está. Se llama Mariquita. ¿Por qué te llamas? No entiendo. Vamos a mandarle el regalo. Y se va hasta su casa. Muy buena. Aquí tenemos el caso de dos hombres bastante buenos llamados. Eliezer Grajales y Omar Carporal. Amigos, normalmente, o sea, hay un chingo, pero un montón de mensajes con nombre de chicas. Y las niñas que más se repetían eran mujeres como Argelis, Ángela, Anaí y Daniela. O sea, what the fuck. La verdad, las cosas como son. ¿Por qué son tan malas con nosotros? ¿Qué les hacemos nosotros si somos unos angelitos? Ok, vamos a poner sus ID. Yo creo que estos cracks se merecen cajas de armas. A la gente les gustan las cajas de armas. Perfecto. Escar de velocidad. ¿Cómo les... ¿Cuántas les podemos mandar? ¿Cuántas les podremos mandar? ¿No se pueden... ¿Sola solamente se puede una? Amigos, ¿cuántas se les puede mandar, chaval? No lo sé. Ok, les mandan... No, no, no. Hay que mandarles un personaje. Hay que mandarle a Eliezer un personaje que es el nuevo. 23, 16, 16, 16, 17. Este crack le vamos a mandar un regalote y que se lleve al personaje. Y también al compadre de abajo le estaremos regalando el mismo regalo. Que viene siendo su ID 7911, 64, perfecto, 933. También tu compadre te llevas un regalote, crack. Lamento que no les hagan caso a sus chicas. Pero esperemos que algún día les hagan caso, bros. Vergara, mi ID es este. Y no me hace caso. Arely. Arely, ¿por qué chingados no le haces caso a Vergara? No ve su nombre, chaval. Su nombre impone. Su nombre da miedo. Su nombre te va a proteger de lo que sea. Hasta del chamuco. O sea, ¿por qué no le haces caso? Tu nombre me impone. O sea, tu nombre impone poder, chaval. Tu nombre impone. O sea, me hace decir, confío en ti, güey. No tanto, pero sí. Así que te vas a llevar el premio mayor. Que viene siendo el rey. Y ahí te va. Tu ID es 14, es 33, es 45, es 43, 30. Vergara, tienes mi respeto, carnal. Así que ahí te va, bro. Y llévatelo hasta tu casa. O sea, disfrútalo y ojalá que Arely algún día te haga caso, Arely Caracola. Qué agradable sujeto. Y por último tenemos a Alexis Valdés. Triste. Triste. Dice, Janet Bateado. O sea, que no solamente lo batearon, sino que la chica hasta su apellido es bateado, güey. Que es más, hasta de su apellido te dice, güey, ya te voy a batear, chaval. Bueno, adivina cómo me llamo. ¿Cómo? Bateado. Porque así estás. Ay, hijo de... Alexis. Alexis, bro. Es triste. Es triste. Es muy triste. Pero, amigo, hoy te toca un regalote. Un emote que va a ser el emote de la rosa para que la conquistes, para que la hagas tuya, chaval. O el emote del trono. O diría yo mochila. ¿Qué sería bueno? Vamos a mandarle. ¿Qué te parece? No, mascotas. No, ¿ok? No, 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 no. Wow. Estaría bastante cool. ¿Le podríamos mandar un personaje? Hay que mandarle el emote de la rosa para que así por primera vez conquiste a una chica. Ja, ja, sí. Como si estas cosas pasaran. ID 118244263. Amigo, desde aquí te mando un fuerte abrazo y espero que algún día consigas novia, chaval. Y así, compañeros, como el detective Cupido se termina de este maravilloso episodio. Recuerda, si reventamos una gran cantidad de likes el día de hoy en mi canal de Puya Life, que por cierto, ahí está una foto, está en la descripción. Estaremos regalando muchísimos regalos el día de hoy para que no te sientas triste porque ella no te hace caso, chaval. ¡Suscríbete al canal!